Tal parece ser, que la llegada del universo Broken, o Woken, es un hecho, ya que Matt Hardy ha publicado un video en las redes sociales en las que se puede apreciar un ligero cambio de look, y un mensaje para sus fans. En el video, Matt se presenta con un ligero cambio en su peinado, que se asemeja al personaje Broken que usó en Impact, y en otras empresas antes de llegar a la WWE. En las últimas horas, Enzo Amore ha vuelto a ser el centro de atención, ya que el mismo Enzo respondió, de manera controversial a un tuit publicado por Corey Graves. Mi hijo llegó a la segunda base, y bailó como Enzo Amore para celebrar. He fallado como padre, declaró Corey Graves en Twitter. A lo que Enzo respondió lo siguiente. No, tú no has fracasado como padre. Tú fracasaste como luchador, por eso te pusieron un traje y corbata. Horas más tarde, el hermano de Corey Graves, Samadonis Graves, hizo notar su molestia, ya que publicó un mensaje en contra de Enzo Amore. Quizás sea el momento de regresar a WWE, y patearle los dientes por su garganta a ese idiota. Cabe señalar que Samadonis Graves, tuvo un breve paso por la WWE en 2011, sin embargo fue liberado de su contrato meses después. Según informa PW Insider, John Cena, no formará parte de la película basada en el superhéroe de DC Comics, Shazam. Si bien en los últimos meses, los rumores eran fuertes, las negociaciones no dieron frutos. El mismo John Cena tuvo una reunión con el director de la película, en el mes pasado, sin embargo la misma reunión no prosperó, y como resultado, Cena no estará en la película, que se estrenará en 2019. Cabe señalar que The Rock, sí estará en la producción, e interpretará al villano, Black Adam. No es usual que en un combate de MMA, un peleador utilice una técnica de sumisión de alguna superestrella de la WWE. Es por ello, que llamó mucho la atención cuando un peleador de artes marciales mixtas, usó las murallas de Jerigo, para ganar su pelea. Durante el evento Full Contact con Tender en el Reino Unido, el luchador, John O'Mears sometió a su oponente, Aaron John, con la famosa técnica de las murallas de Jerigo. El mismo Chris Jerigo, se pronunció al respecto, a través de sus redes sociales. ¿Vieron eso? ¿Ven que las murallas de Jerigo realmente funcionan? Fue lo que publicó en Twitter la superestrella de WWE. Como ya informamos, la WWE, realizará dos eventos en vivo en la India, y según se informa, las entradas ya están a la venta para los shows del 8 y 9 de diciembre. Los precios van desde los 26 dólares hasta los 535 dólares. En este caso, la marca que desarrollará el show es Raw, aunque se le incluirá al campeón de WWE, Jinder Mahal, y al parecer todo indica que retendrá a su campeonato Angelina Zelante Shinsuke Nakamura, ya que su oponente en ambas fechas, será nada más y nada menos que Finn Balor. Durante el día de hoy, se acaba de informar que en el 2015, Shane McMahon invirtió la cantidad de 500 mil dólares en EnviroGrow, una empresa dedicada a suministrar material para el cultivo de marihuana, en los estados en donde esta es considerada como legal. Sin embargo, durante el mismo año en el que Shane realizó la inversión, también quiso visitar las instalaciones de la compañía, pero terminó por descubrir que había depositado su dinero en una empresa fantasma. Dicha organización se negó a devolverle el medio millón de dólares que Shane había invertido. El mismo Shane McMahon ha impuesto acciones legales en contra de la empresa, sin embargo los trámites siguen en proceso. Como hemos informado, Kevin Owens podría ser traspasado a la marca Raw, después de luchar en contra de Shane McMahon dentro de una celda infernal. Ahora parece ser que el pase de Owens, está casi confirmado, ya que la WWE ha publicado un enlace de publicidad para su próximo episodio de Raw, en vivo desde el centro de moda en Portland, show que se celebrará el 16 de octubre, y entre las superestrellas anunciadas está Kevin Owens. Cabe señalar que la lucha entre Owens y Shane, será este domingo 8 de octubre, y la supuesta aparición de Owens en Raw será el 16 de octubre, una semana después de su combate. Pasamos a una ronda de saludos. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós.